La moringa es una especie de árbol originario del norte de India, sin embargo hoy en día se encuentra en más de 90 países debido a su adaptabilidad y a los beneficios que aporta a la salud, ya que de acuerdo con la OMS, FAO y la UNICEF, su consumo ayuda a mejorar y a prevenir diversas enfermedades. Se utiliza para tratar todas aquellas enfermedades que estén relacionadas al déficit de nutrimentos, especialmente vitaminas, ya que como se ha encontrado una porción de 100 gramos de moringa, si se compara con otros frutos, por ejemplo naranja, zanahoria, plátanos, tiene 10 veces más vitamina C que la naranja, tiene de 15 a 17 veces más calcio que la leche y este calcio es asimilable porque tiene vitamina D que ayuda a la asimilación de este compuesto. Estas propiedades causaron el interés de empresarios alemanes quienes firmaron un acuerdo con una empresa veracruzana para introducir la moringa al mercado europeo, además existen intenciones de comercializar otros productos veracruzanos. Porque la moringa yo creo que es una planta muy particular, muy interesante y que tiene muchas propiedades que yo creo hay que ofrecerles al gran público. También estamos viendo la vainilla y también estamos viendo el cacao, de hecho con la vainilla ya estamos trabajando y nos está funcionando bastante bien. La exportación de moringa será paulatina de acuerdo con la demanda que exista. Va a ser en forma gradual, vamos a empezar con cantidades no pequeñas, no cantidades razonables. Actualmente es un empaque, una presentación nueva que está diseñada especialmente para la comunidad europea porque es un papel arroz que es biodegradable. La empresa Moringic cuenta con el respaldo y el sello hecho en Veracruz, lo que asegura que es un producto certificado y de alta calidad. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias.